Por miedo al rechazo No me atrevo a confesar Todo lo que provoca De mi que va a pasar Quisiera gritarlo Me ahoga no saber Tal vez me estas esperando Y te guste yo también Tal vez no sea en esta vida Tal vez no sera conmigo Voy a romper el hielo Y expulsar mis sentimientos Y ojalá tenga la oportunidad De un lugar en tu vida personal Este amor que estoy sintiendo Te lo entrego por completo Y ojalá que sientas tu igual Esas ganas inmensas de amar Me siento tocando fondo Y el problema que tenemos Es tu novio Y esta es la nueva era de Los contrabandistas Y Alfonsín García Tal vez no sea en esta vida Tal vez no sera conmigo Voy a romper el hielo Voy a romper el hielo Y expulsar mis sentimientos Y ojalá tenga la oportunidad De un lugar en tu vida personal Este amor que estoy sintiendo Te lo entrego por completo Y ojalá que sientas tu igual Esas ganas inmensas de amar Me siento tocando fondo Y el problema que tenemos Es tu novio El nuestro color Y el nelasino Y el hielo Entañate el hielo Que viene Luz Su Queda 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 Es tuièrement En el espacio With Queda